Nosotros creemos como algo central del gobierno la importancia de que los alumnos estén en las escuelas y que se puedan garantizar estos tiempos y estos espacios. Por eso, como ustedes verán, tanto en las tutorías, tanto virtuales como presenciales, o, por ejemplo, en todas las opciones que nosotros tratamos de pensar en que los estudiantes puedan estar más tiempo en la escuela, porque creemos que es el espacio donde se produce el conocimiento, donde se producen los aprendizajes. Cada día que se pierde es un día que los estudiantes pierden una posibilidad de aprender. Creemos firmemente en el espacio como un lugar de la enseñanza. Por lo tanto, intentamos recuperarlos con muchas modalidades. No siempre es extendiendo las jornadas o extendiendo el calendario escolar. En este caso, estamos tratando de profundizar con más tiempo y de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque lo hacemos priorizando los espacios que necesitan los estudiantes y priorizando a los estudiantes que necesitan ese acompañamiento. En algún momento se rumoreó, en estos últimos días, el posible paso de universidades a la esfera de la provincia o de las provincias. ¿Tienen en cuenta eso? No, no es ninguna información que nosotros estemos valorando en este momento. Gracias. Gracias.